Entonces... Podría que sí, pero nos podemos pasar la vida esperando a ver, ¿no? Para nada. Hay que avanzar ya porque el cierre es en 27, estamos dentro todavía, pero no se quedará si fuera en el siguiente círculo. El drop... El drop va a pasar justo por encima suya. Digo que igual se queda aquí, nunca lo sabes. Sí. ¡Arriba! Están en el sitio de arriba, las escaleras. Le he dado. A ver por el edificio. Me he dado, me he dado, me he dado. No, que puta. No tiene ángulo para pegarme. Si venís a revivirme... Joder, que...